Es un trabajo titánico el que le toca al Tribunal Electoral y a todos sus equipos de trabajo en estas PASO que tienen como particularidad el gran número de combinaciones y adhesiones que hace que tengamos 1.710 modelos de boletas, con lo cual, para ejemplificar resistencia que en el 2015 tuvo 30 modelos de boletas en el cuarto oscuro, en esta ocasión serán 56. Colonia Aborigen tiene 51 modelos de boletas, como para darles una idea. Estamos trabajando activamente con todo el tema de, por supuesto, autoridades de mesa, con 500 voluntarios y el resto elegidos por el sistema de gestión del Tribunal Electoral, con lo cual se sortearon aproximadamente 8.800 personas y la verdad es que las excusaciones, aunque el número es alto, es muy inferior al de oportunidades anteriores. Bueno, hay una gran lista de precandidatos y precandidatas, gobernador, vicegobernador, tenés 10 listas, muchos, un número de, en total de precandidatos de 8.000 que superan los, así que realmente es 7.805 son los precandidatos y precandidatas, que por supuesto, la cantidad de listas, ya que diputados, concejales van en tándem, te hace un total de 168, ¿no? Estoy con los números porque estamos controlando, hemos estado capacitando a delegados y delegadas del Tribunal Electoral, que en realidad son la conexión entre las autoridades de mesa el día de los comicios y el Tribunal Electoral, así como un brazo extendido, digamos, del Tribunal Electoral para cualquier inconveniente que pudiera ir surgiendo en el día de los comicios, ¿no? También se han estado haciendo capacitaciones autoridades de mesa, que ya prácticamente se ha terminado, nos queda Castelli, que se hace en esta tarde y ya terminaríamos con el tema de capacitaciones.